La hipertensión arterial puede afectar el funcionamiento del corazón, cerebro y riñones, con peligro de derrame cerebral o de infarto al corazón, que dejan a las personas con secuelas irreversibles o incluso le pueden causar la muerte. Es una enfermedad que afecta a más de 30 millones de mexicanos entre 40 y 65 años de edad, y el riesgo aumenta conforme se acumulan factores de riesgo, como tabaquismo, vida sedentaria, sobrepeso y obesidad. Agustín Villarreal González, jefe del Servicio de Hospitalización del Instituto Nacional de Cardiología, advierte que se trata de un mal silencioso, porque algunas personas no tienen síntomas. El domingo 3 de junio a las 8 de la mañana se les invita a los capitalinos a participar en la caminata de los 10.000 pasos por tu salud, misma que arrancará de la Torre Mayor a Insurgentes, donde además se les brindará una charla sobre hipertensión arterial y se obsequiarán contadores de pasos a los primeros que acudan.